El niño salió a la calle y se encontró una medallita Representa la imagen de la Virgen María, preciosa Virgencita Y el niño se presiste y besa su medallita Representa la imagen de la Virgen María, preciosa Virgencita Y el niño se presiste y besa su medallita El niño sale a la calle y se encontró una medallita El niño con texto regresa a su casa Alegre y sonriente le dice a su mamita Mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Ay, el niño se fue pa' mi y se te llevó su medallita El niño se fue pa' mi y se te llevó su medallita Llego y le dijo al padre con mucha disciplina y lleno de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llego y le dijo al padre con mucha disciplina y lleno de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Ay, el niño se fue pa' mi y se te llevó su medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manito al bolsillo Padre, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Una medallita me encontré, mira lo que me encontré Una medallita me encontré, mira lo que me encontré Una medallita me encontré, mira lo que me encontré ¡Eh! No me digan que no, que yo fui que la encontré No me digan que no, que yo fui que la encontré No me digan que no, que yo fui que la encontré No me digan que no, que yo fui que la encontré No me digan que no, que yo fui que la encontré No me digan que no, que yo fui que la encontré No me digan que no, que yo fui que la encontré No me digan que no, que yo fui que la encontré No me digan que no, que yo fui que la encontré No me digan que no, que yo fui que la encontré ¡Me encontré! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.